Un tremendo susto pasó un menor de 11 años cuando circulaba imprudentemente a bordo de su bicicleta, pues no pudo controlarla cuando circulaba por un crucero de la colonia Vicente Guerrero, por lo que terminó chocando contra una camioneta. El menor, identificado como Marco Antonio, circulaba al poniente de la calle 20 y el cruce con la calle 46 e hizo caso omiso del señalamiento de auto, chocando contra la parte lateral del vehículo. Así es de que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado tras el chequeo de rutina, pudieron descartar cualquier lesión, por lo que el niño se quedó en el lugar para arreglar las cosas con el Departamento de Tránsito Municipal.